Escuchaba a Carlos hablar de eso, las rupturas, y claro, las rupturas son tan duras, sobre todo cuando realmente te ha importado la relación con la otra persona, porque hay un duelo, y un duelo que tiene que ver con un mundo en común que desaparece, con una forma de nombrar el mundo que desaparece, y que era única para las personas que estaban involucradas en esa relación.